Bueno, estamos acá en el stand de Red Button. Vamos a ver con qué nos encontramos acá. Vamos a ver si podemos jugar FIFA 2015. Aquí están ya los grupos de ocho personas. Cada uno es un jugador y juegan entre ellos. Y por este lado, ah, miren, aquí me encontré. Ahí está Andrés. Pues veamos cómo le ha ido, que está acá jugando. ¿Y Andrés? Yo, Danielito. Acá me lo encuentro. No, nada, pues aquí ya de tanta actividad física, ya nos vinimos aquí a jugar un ratico PlayStation, FIFA 15, un plancito chévere, un amigo acá. Hermano, ¿cómo vamos del partido? Bien, bien, un poco cansados, pero bien. Y, bueno, ¿y qué usted? ¿Por qué le gusta tanto jugar este FIFA 15? Bueno, jugar fútbol en las consolas de videojuegos. No sé, es un momento de esparcimiento ahí que tenemos extra. Cuando no estamos trabajando. ¿Y cómo va el partido ahorita? ¿Real Madrid, Bayern, Múnich? Esto es de nosotros, esto es del Bayern. Vamos a golear a esos del frente. Bueno, amigos de Claro Sport, seguimos aquí en la feria de Expo Fútbol, la primera feria de fútbol en Colombia. Y como siempre les digo, dejamos lo mejor para el final. Y estamos acá en este stand de PlayStation, donde vienen muchos hombres, ¿o no, Sol? Vienen muchos hombres, pero pues todas las mujeres también pueden jugar. Aquí hay varias mujeres que han hecho mucho gol. ¿Y de qué se trata un poco el stand? La idea es invitar a todos a que jueguen FIFA 15 con PlayStation en la modalidad de 4 vs. 4 y pues que se diviertan todos en familia. Bueno, Sol, explícame un poco más de la dinámica de este stand. ¿De qué se trata? ¿Quiénes pueden venir a jugar? ¿Cómo juegan? ¿De qué se tratan un poco las reglas? ¿Si solo hay un juego o cómo es? Bueno, estamos principalmente con FIFA 15, porque el fútbol es lo que nos trae acá. Se puede jugar desde una persona contra otra persona, hasta 11 vs. 11, pero hoy estamos en la modalidad 4 vs. 4. Entonces, la idea es que 4 personas se enfrentan con otras 4 personas en la consola simultáneamente, cada uno es un jugador. ¿Cuál es el equipo que más se piden los muchachos y las muchachas y cómo es el sistema técnico? Pues los equipos que más piden son Real Madrid y Barça. Algunos han querido jugar Colombia, pero pues más que todo Real Madrid y Barça. Y pues el tema técnico se juega online con cuentas. Tú creas la cuenta online de PlayStation y juegas, puedes jugar por Wi-Fi o puedes jugar por LAN, pero pues todo se interconecta a través de Internet. Nosotros somos una agencia que maneja toda la parte de mercadeo y BTL de los videojuegos. Entonces, nosotros somos la agencia oficial de EA en este momento y manejamos FIFA, manejamos Net for Speed, Battlefield Hardline, Plants vs. Zombies y pues todas las entregas que haga EA. Bueno, listo, ahí queda la invitación a todos para que vengan a practicar, compren el FIFA 2015 y jueguen fútbol, que es uno de los deportes que más se juega. Bueno, amigos de Loca Pasión, llegamos al final de nuestro especial de Fútbol Expo 2015. Andrés, ¿qué fue lo que más le gustó? Bueno, de todo lo que más me gustó fue el fútbol tenis. La selección Colombia tiene buen nivel, toca apoyar a estos muchachos que sin duda alguna también nos están dejando el nombre de Colombia en alto en esas competencias de esta disciplina. Bueno, a mí lo que más me gustó fue el bubble soccer que lo tenemos acá muy cerca porque nunca lo había practicado y es una disciplina nueva que está en Colombia. Llegamos al final de nuestro programa. Les recordamos nuestras redes sociales y la de Andrés, ¿qué es? La mía es ahí nos pueden contactar. Esperemos, a nombre de Daniel y mío, les esperemos que hayan gustado este especial de Fútbol Expo 2015 y que sigan viviendo la Copa América también por las pantallas de Claro Sports. En medio del ángulo, ¿qué más te gusta? Chao. Chao.